Nació y creció ayer en lo alto, donde son verdes los pines Ella empezó del día abajo, para aportar su destino Y hoy le da gracias a Dios, porque todo se ha cumplido Desde niña trabajando, y por Navidad luchando Hubo gente en el pasado, que le hicieron mucho daño Fueron las experiencias, muy difícil de olvidarlo Ha crecido para arriba, bien firme como una calma Sabe hacer bien las cosas, no tiene por qué haber fallas Sigue así con el mujer, que la apoya y la respalda Una mujer con regalas, que es muy digna de albinar Tiene por qué tiene estilo, un carácter va a matar No le falta más balón, cuando roja es que arreglar Y además es muy alegre, todos le dicen la chis Con cerveza, con tu pan, se vistió con sus amigas Acorda a los mejores carros, que es mujer muy positiva Con cerveza, con tu pan, se vistió con sus amigas Y además es muy difícil de olvidarlo Y además es muy difícil de olvidarlo Yo me paso trabajando, soy la chis Y me voy a estar esperando Se la hacen gamba, ese Tuvimos una gran depresión Por eso estaba muy triste, había una desilusión Encontré una mujer bella, que llegó arriba y pide la nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me hacía Que se quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso vengo a decir Que se quita mi corazón Y así en dos celos del viento, porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Y así en dos celos del agua, porque resbala en tu cuerpo Y así en dos celos del agua, entonces Voy hasta de bimbocamos Y así en dosặngase ¡Hacen Tirema, Tirema! Hacen Tirema, Tirema! Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que soy, hermano, que es corazón La sábana que te abraza y estoy en el colchón de tu casa, mi mujer se rió Tengo sueños atrevidos, con los ojos abusivos que derroche de amor Las partes de nuestro cuerpo gritaron, ir a mentir, ir a mentir, ir a mentir Y haciéndose los nervios y acariciando el pelo y penetrando tu corazón Y haciéndose los nervios y acariciando el pelo y penetrando tu corazón Y haciéndose los nervios y acariciando el pelo y penetrando tu corazón La ché llena de cuatro puertas, la traigo bien arreglada Afuera se mira todo, pa' adentro no se ve nada Deposito mi confianza, calibre siete blindadas Además de la vereta que siempre traigo pa' cara La misión que yo he comiendo al 100 debe de seguir Existe un pacto con sangre, el cual se debe cumplir De antemano lo sabemos que hay que pelear hasta el fin Son las reglas del equipo, ya se matar o morir En mi ché llena de brindada, en pasión por Obregón En los antros me divierto, las mujeres, mi pasión Ando vestido a la moda, alajas de lo mejor Bebidas de lo más caro, pues que sigue el reventón Conchillere de cuatro puertas, testigo de tanta acción De Navojo a Nogales, de Nogales, a un pueblo Obregón Ando alistando el terreno, para cualquier situación Estoy bien conmigo mismo, estoy bien con el señor En mi ché llena de brindada, en pasión por Obregón En los antros me divierto, las mujeres, mi pasión Ando vestido a la moda, alajas de lo mejor Bebidas de lo más caro, pues que sigue el reventón Ahí lo enviamos a mi compa de Cigarito Los corriamos solicitados Solo se enviamos, por supuesto, y dice más o menos así, primo Desde que estaba en su vientre, su madre decía y lo presentía Este va a ser un gran hombre, y Chicho fue verdad No lo puede negar, lo pudo comprar Y yo le vengo a cantar Nací en cuna muy humilde, nunca se presentó Al contrario lo dice Me siento muy orgulloso, con mis padres y con Dios Por todo el amor que me dieron los tres He sabido agradecer al señor Chico Bustillo Te canto el corrido, porque de buen amigo Que no ha sabido arrancarse La riqueza no lo asusta, a menos la regresa Le da tu sesión Es hombre perseverante Aquí en Temor y Chihuahua sierra La taromara no olvida por nada Lo mucho que ella le ha dado Nació con muy buena estrella Y trae buena escuela, y va pa' atrás Con pensamientos grandes ¡Echa, viejo! Echa, viejo la mano, el señor Jorge Bustillos, recuerdan mucho a Leonel, le decían el paz pero él ya no está, porque con Dios ya se fue, el compadre Chico y Leonel, fueron dos hermanos que mucho lucharon, en los Estados Unidos, tiene muy buenos recuerdos que nunca se olvidan jamás en la vida, que para que sigan vivos, es un hombre muy alegre, le gusta pasearse por donde quiera, porque no tiene problemas, le gusta mucho piscar, disfrutar de la vida con su familia, y te morices su tierra, cuando vayan pa' su tierra, se les ofrece con gusto les digo, ahí tienen a un amigo, yo estoy corriendo a este tiempo, cantando los versos de este corredor, se escucha como un millón Chihuahua, se ha el corredor del comba, tomate, dice Logales fue un testigo, de este cobarde atorón habíamos hecho un arreglo, pero no nos funcionó nos torció la misma gente, la que se negoció yo le decía al comandante, que es lo que está sucediendo si ayer éramos amigos, ahora me está torciendo a ustedes no los conozco, decía el judicial sonriendo atado de pies, sus manos a un bólogo no se oyeron vilmente nos torturaron, volando por el desierto nos llevaron a prisión, porque hicieron un nuevo arreglo no estuvieron encerrados, en el penal de Nogales volví solo a Navajoa, pues logré salir confianza mi compa ya se quedó, no pierde las esperanzas Girando orden de a prisión, a tres días de haber salido y pa' burlar a la ley, yo me brindé con los gringos hoy trabajo en Arizona, con unos viejos amigos saludos a Navajoa, y también a mi familia a mi compita el sicario, y también para la China a mí me apodan tomate, y aquí me rifó la vida ahí quedó el secorriazo el cuervo en un voladero, echaba piedras pa' abajo y la cuerva le decía, no tires cuervo carajo no confies en las mujeres, ni les tengas compasión ya, ya, ya nunca les digas te quiero, si quieres vivir mejor al hombre que tenga una no le concedo el honor, no le concedo el honor ay, 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 ay hay que acostarse en tu cuerpo y otra cosa mejor no le concedo el honor, no le concedo el honor, no le concedo el honor no les des todo el dinero, tampoco todo el amor El pobrecito del cuervo El gran dolor se llevó Qué amargo fue ese caño El escribano de mi voz Conocí los movimientos Y estrategias militares Fue teniente de presidio Con muchas habilidades Pero lo destituyeron Y justamente se sabe Me dio vuelta la moneda Se vino pa' Culiacán Y se incorporó al equipo El señor Chapo Gussama Ay, mi niño, lo bavizaron Cuántas drogas te apoderás Con su gente no respeta Ni siquiera al mismo día Un hombre de mucha experiencia Todos son seleccionados Y tiras con las estrellas Y tiras con las estrellas Santa y el ardo Música 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 Pachito, pónganse listos Que hoy vamos a trabajar Traigan armas y pencheras Porque ahora van a llorar Estos perros que hacen miedo Me han dejado de ladrar Dicen que yo soy carocho Otros que de Culiacán La verdad se me ha olvidado Ni el nombre recuerdo ya Pero mi equipo y los poros Son de clave nacional Hay que ver el fantasma, primo, con mucho cariño Con placer Se llama el fin de semana Dice, ¡Fierro! Ya llegó el fin de semana Hay que empezar la pisteada Nos vamos para la sierra Con todita la plebada Llevamos unas morritas Pa' pegar una bailada Ahora cerveza y mojana Y también de la lavada Esta pisteada es muy bonita Y hay que saberla gozar Con dinero y sin dinero La vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente No se le va a olvidar Así me dije a mis compas Por eso hay que celebrar ¿Y qué pasó con los plebes? Porque se estaban tardando Porque no llegaron luego Pero si se estaban tardando Así las quiero bien chulas También me arreglar Para que baile el macizo Pensar en la tonada Alguien que escoja una Para seguirla pasando La raza está bien contenta El ambiente disfrutando Quítale el nodo a la bolsa Esta penetra cerveza Haga la misma canción Y hasta que nos amanezca Dice que soy mujeriego Tal vez si tenga razón A mí me gusta lo bueno Algo siento vaquetón Se marea de su güerito No importa el color A duditas me las llevo A bailar este cumplió Yo no sé Yo no sé que bajen las pilas Para impedir la tonada Para impedir la tonada Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós, morena, dime adiós porque hoy me voy Adiós, los arroyuelos, agua donde bebía Adiós, morena, dime adiós porque hoy me voy Amorcito tan chiquito hasta cuando crecerá Voy a esperar a que crezca, a ver qué pasito está Adiós, morena, dime adiós porque hoy me voy Adiós, los arroyuelos, agua donde bebía Adiós, morena, dime adiós porque hoy me voy Así se baila el té con el Chihuahua, compadre Dices que me quieres mucho, no me andes manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Adiós, los arroyuelos, agua donde bebía Adiós, morena mía, dime adiós porque hoy me voy Adiós, los arroyuelos, agua donde bebía Adiós, morena mía, dime adiós porque hoy me voy Adiós, más allá la barita viejo Vas a conversar por allá mi compa chico Saludate mi compa chico Te amosense eterna Me dejaste escar el alma en tristecidad Te llevaste a la ilusión de mi existencia Aquí en mi pecho dejaste una novedad Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia El amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un pena profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Me andó Me quiso ser feliz en este mundo 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 La canción de viejitas pero bonita se llama Los pueblos de estos caminos viejo Se las semeamos y se El polvo de estos caminos De estos caminos que ando en Me trae recuerdos, querido De unos amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te ha de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y al otro te está engañando Ya vine a mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero tan grata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me quedan El polvo de estos caminos Ya vine a mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero tan grata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer No sé, no sé, no sé No sé, no sé Porque mi amor No sé No sé la vamos a enviarme el estilo y dice más o menos así pariente cuando te miro porque suspiro, todo me olvido yo me siento muy afortunado, eres lo mejor que me ha pasado de todo lo que necesito, de tu lado me siento bonito y cuando te llamo de la mano, no presumo llevarte a mi lado eres un amor que yo soñado, y te lo hacen perder que encontrar te quiero confesar de amor que estoy enamorado me gustas o me encantas, te quiero, no lo digas me juro que te soy su tanto, me gustas, me encantas y eso que me haces tarde, de verte a mi lado es el piso que me hace mirar somos el uno para el otro, estar contigo es maravilloso siempre unido por un gran amor, lucharemos por bien de los dos es todo lo que necesito, de tu lado me siento bonito y cuando te llevo de la mano, no presumo llevar caminado eres un amor que yo soñado, y te lo hacen perder que encontrar y te quiero confesar de amor que estoy enamorado me gustas o me encantas, me gustas, me encantas me gustas, me encantas, me trazar o traigo la espada te quiero, no lo digas, me juro que te soy sincero me gustas, me encantas, y eso que me haces tarde de verte a mi lado, si mi sueño me hace mirar te quiero, no lo digas, te juro que te soy sincero me gustas, me encantas, y eso que me haces tarde de verte a mi lado, si mi sueño me hace mirar te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas, te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas te quiero, no lo digas ¿Para qué así? Si he de vivir llorando Pisa en tu espina En lugar de pisar flores Paso a llamar Que no haber tenido amores Y de haberme ingredido Con tu grato corazón Que no recuerdas amor mío Que nos quisimos Que nos amábamos los dos Tranquilamente ¿A dónde asumiré? ¿A dónde estará mi suerte? Estará escondida En el pecado de esa flor ¿A dónde estará mi suerte? 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 Y de ser agricultor Cambié la pala por cuernos Y ranchos por Nueva York Traigo una droga ferrona Ya no manejo trato Mucho anduve trabajando Hasta que encontré un amigo Venga sepa Sinaloa Aquí tiene a sus amigos Le voy a dar una feria Cuando me pase perico Miren como son las cosas Con esfuerzo subí a prisa Puse yodo de lavador Tengo contacto sencillo Y siempre tumba la merca La agua en raza maciza Mucho anduve trabajando Hasta que encontré un amigo Que venga sepa Sinaloa Aquí tiene a sus amigos Le voy a dar una feria Cuando me pase perico Si me quieren conocer Le voy a dar una seña Traigo un otro caperrón Soy un hombre de la sierra En mi pecho usan juditas Y en mi nariz de la buena Mi radio ya empezó a sonar A mi celular A mi celular Las bebés no quieren salir Porque se quieren divertir No más llega el fin de semana No más llega el fin de semana Ellas me buscan o me llaman Ellas quieren salir conmigo Soy buen amante, buen amigo En el carguacho tengo mi carro Y el lavado Y el cerado Con el luz polarizado Con el sonido y alterado Hoy es viernes Yo me voy de par Con todos los pruebas Me voy a pisar Traigo cerveza La bucana caribe Y unos morritos Voy a levantar Soy adicto a las mujeres Le doy cariño Y brinda placer Exactero, menos preso Pero la que me prueba Quiere repetir Primo, póngaseme las pilas Hay que disfrutar de la vida Si ya no hay feria Ahí está el cajero Ya no hay pretexto Si no hay dinero Para festejar Traigo la banda Para bailar Traigo una dama Para gastar Traigo billenes En la verdad No me falta nada Hoy es viernes Yo me voy de par Y con todos los pruebas Me voy a pisar Traigo cerveza La bucana caribe Y unos morritos Voy a levantar Soy adicto a las mujeres Le doy cariño Y brinda placer Tres o mil Pero la que me prueba Quiere repetir Tres o mil ¡Suscríbete al canal! Y ya se pelaron la verdad, este retén de los guachos Y así decía mi compa, pegándose un pericazo Les había volado el fuego, que lo estaba ahí esperando Seis toneladas de mota, en una doble rodada Se las crucé por la brecha, se quedaron esperando Cuando quisieron actuar, la carga ya iba llegando La desviación del tesal, allá en Alamo Sonora A las tres de la mañana, precisamente a esa hora No bajaba de la sierra, con destino a Navojo Así suena su compa, Lupa Barón y su lindaje, viejo ¡Ay! ¡Al uno! ¡Al compa guacho! ¡Al compa Dani! ¡Sigue lo que ves! Se me acercó el comandante Y me empezó a preguntar ¿Tienes cara de mañoso? ¿Te querés comprar? Porque si te encuentro, bro Yo mismo te dé amarrar Mire señor comandante De mañoso no tengo Yo soy un hombre derecho Lo que digo no sostengo Hasta que te vaya bien Es que te por detenerlo Pasando por Minas Nuevas Yo recibí una llamada Compa vengase tranquilo Todo marcha sobre ruedas Tu carga ya está en la E La plebada aquí no espera ¡Aquí está pariente!